Siguiente carrera, una gran cuarteta de puro miedo señores, donde están participando el matón, el chapo, el tiburón y el tío Juan Este que están viendo aquí, es el tiburón ligero de la cuadra, Rogelio Se están rotando contra el chapo y contra el matón y el tío Juan Este es el tiburón señores Se va con el mejor sallo, con el que traiga la suerte, o tenga muy buen caballo Este que están viendo aquí, es el chapo de la cuadra, Keringuilla Se están enfrentando contra el matón, contra el tiburón ligero y contra el tío Juan Este es el tiburón, los que se den más cabrones Una gran cuarteta de lujo, una gran cuarteta de lujo, una gran cuarteta de lujo Este es el tiburón, los que se den más caballos favoritos, cuatro asesinos Este es el tiburón, los que se den más caballos favoritos, cuatro asesinos Este es el tiburón, los que se den más caballos favoritos, cuatro asesinos Este es el tiburón, los que se den más caballos favoritos, cuatro asesinos Este es el tiburón, los que se den más caballos favoritos, cuatro asesinos Y ya van para la puerta, agarran su favorito Y el matón, el chapo, el tiburón y el tiburón Y el tiburón, los que se den más caballos favoritos, cuatro asesinos Este es el chapo, los que se den más caballos favoritos, cuatro asesinos Este es el tiburón, los que se den más caballos favoritos, cuatro asesinos ¡Suerte, suerte! ¡Ahí está, otra vez Altalía, hombre! ¡Sí, guau, guau, contigo, hombre! ¡Desde Francia! O porque fueron de villa O por cruzar sin cuantado Hoy voy a contar del sur Que cuenta un canso muy raro A canilar el tiburito Lava la vara, el chapo Enseguida le sigue el matón En el medio viernes, el tiburón y nada en la contra El tío Juan, 300 yardas Esta carrera va a tiempo muerto Y la moneda está en el aire Vamos a ver quién es quién Y se vinieron, señores ¡Vámonos! ¡Qué bien! ¡Que viva el matón, señores! ¡Viva! En el 2006 de enero Pasó una cosa muy cierta En el carril del cerrito Corrió una hermosa cuarteta Cuatro caballos ligeros Lograron cruzar la meta De los vecinos el porfirio De Medina llegó el vallo Del encollado el careto De raíces el venado Cuatro caballos de fama Los cuatro eran de cuidado Cuando pasean los caballos A los cuatro me refiero Se oían gritar sus dueños Apostando su dinero Todos decían que su cuaco Tenía que llegar primero Cuando se abren los cajones Los cuatro venían volando Antes de cruzar la meta El careto iba ganando Y cuando llegó a la raya Volteó a ver a sus contrarios Que cuarteta tan bonita Que aquí nunca se había visto Cuatro caballos ligeros Pelearon el primer sitio Pero cruzaron la meta Y ahí se vio lo bonito Y ahora con esto Y me despido El careto los espera En la cuadra del recuerdo Esperando alguna oferta De correr una carrera O correr otra cuarteta Lava la vara El Chapo Enseguida le sigue el matón Al medio viene El tiburón y nada en la contra El tío Juan 300 yardas Esta carrera va a tiempo muerto Y la moneda está en el aire Vamos a ver quién es quién Y se vinieron señores ¡Vamos, Rafa! ¡Ven, genial! ¡Ven, genial! ¡Ven, genial! ¡Ven, genial! ¡Ven, genial! ¡Ven, genial! ¡Rogelio! ¡Ah, viene la cuadra ganadora! ¡Ven, carayazo! ¡Hay dolor! ¡Muy tarde, se gana acá! Es todo, Rogelio Y este fue el que ganó El tiburón ligero de la cuadra Rogelio Le ganó al matón Al Chapo Y al tío Juan En las 300 yardas Este caballo fue montado por El Pulgar